Hola, hoy vamos a ver un movimiento de brazos que es de lo más bonito, espectacular y elegante, pero de los más difíciles. Al final siempre parecemos como patitos, ¿no? Pero voy a dar las claves para que quede súper fino y súper elegante, ¿vale? El movimiento es este, es simulación de brazos. Entonces, para que no quede así la intención, vamos primero a saber desde dónde viene el movimiento, porque el movimiento no es que empiece desde el hombro, porque si lo empiezo desde el hombro, al final acabo haciendo cosas rarísimas. El movimiento en realidad, vamos a practicarlo solo con un brazo, empieza desde la espalda, ¿vale? Yo estoy colocada desde la espalda, queriendo empujar el homóplato hacia abajo, el hombro hacia abajo, ¿vale? Y con esa sensación de querer empujar hacia abajo, los deditos quieren tocar las paredes, ¿vale? Y ahí es cuando sube el brazo, fantástico, ¿vale? Y cuando viene por aquí, cuidado con subir el hombro, se queda ahí abajo, ¿vale? Vamos a hacer solo un brazo, izquierda, bueno, derecha en nuestro caso, aunque estáis de frente, y lo bajo, ¿vale? Y ahora el otro, subo, y lejos, 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 el hombro abajo, y la espalda totalmente activa, tengo que notar desde aquí, ¿vale? Vamos ahí, izquierda, y bajo. Y la intención es como que el codo es el que sube, ¿vale? Me tira hacia el codo, pero no hace pico, muy importante, no hace nada de pico, redondito, lejos, redondito, y el otro igual, derecha, subo el codo, bajo el codo, subo el codo, pero redondo, porque los brazos quieren irse muy lejos, y subo los dos, y los bajo, y subo los dos, lejos, 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 hombros abajo, las manos quieren tocar las paredes, ahora, derecha, y mientras baja, la izquierda sube, me olvido de la derecha, y ahora, me olvido de la izquierda, y ahora, sube la izquierda, y ahora, sube la derecha, eso. Vamos a utilizar, en vez de todo nuestro recorrido, solo esta franja, ¿vale? Los brazos solo se van a mover en esa franja, entonces, uno, otro, uno, otro. El movimiento se alarga y se aplana, entonces la ondulación es más sutil, más suave, más elegante. En vez de hacerlo grande, si en un momento dado queremos hacerlo grande, porque, porque la música nos lo da, todo bien, pero, para practicar, vamos a practicar en una franja bien estrecha, y redondito, sin ningún pico, que no ocurran estas cosas picudas. Lejos, 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 lejos. ¿Lo notáis? ¿Os duele algo? Si no os duele nada, quiere decir que no lo estáis haciendo suficientemente bien. Hay que notar todo el hombro, toda la parte de detrás, y los deditos de las manos. Así que, lejos, 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 y la espalda bien activa, el abdomen contraído, eso. Y así vamos a tener unos brazos súper elegantes. Este mismo movimiento, lo podemos hacer hacia adelante. Y la misma idea, el hombro bajo y es el codito el que va alrededor. ¿Quién es? Y lo mismo, no hago mucho, que si no parece que estoy aleteando. Pequeñito, en una franja pequeña. Pequeña, pequeño, pequeño. Y las manos como si quisieran tocar el infinito. Eso es. Vamos al espejo. Y lo cambio. Eso es. Muy bien, pues ya tenéis las claves para unos brazos súper elegantes.